Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabello cedero Donde se peinó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me quieras No es ninguna satisfacción Música Que bonitos dientes tienes Dientes color té y marfil Música Yo me casaría contigo Primero por lo civil Música Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Música Si tú me correspondieras Yo los probaría mañana Música Esta es la canción Es la canción De la Isabel Música Es más linda que una rosa Y más bella que un clavel Música 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 Música